Aquí en California, con el dembow encendido Y, en el de los dos M, 0 Ponme, ponme, ponme Ponme el chimbal ahí Odeja 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 collect Odeja 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 Ode Odeja 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 Vamos a poner otro, DJ, DJ. Súbelo. Dígame. Dígame. Súbelo, DJ, 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 DJ. Súbelo, DJ, DJ, DJ. Súbelo, DJ, 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 Porque tú no te sabes mover 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 Watch out, vehicle stopped on, shoulder ahead No se asusten mis hijos Yo no que chama Un poquito de oro Un poquito de oro Te amo mi música Y yo voy a ir Apoj a mi música Hola, Chay, chay Hola, Chay ¿Qué tal, Brasil? Hola. Póngame otra vaina ahí. Encendía. Aquí vamos. ¿Estás listo? Hola, Nicaragua. ¿Qué es eso? No, 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 no. Póngame una vaina dominicana. No, 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 no. Oye. 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 ¡Gracias!